Le damos inicio a la Junta de Aclaración de la Administración Pública Local ADQ diagonal LPL diagonal 026 diagonal 2019 para las dos compactadores de basura para el municipio de Morelos, Jalisco. Tuvimos un proveedor presente, que se registró para estar presente el día de hoy, que nos acompaña es Yesenia Vázquez de HATSO, de Ingeniería Metalúrgica y Maquinaria Mexicana. Bienvenida, muy bien. Y comentarles que tuvimos algunas preguntas vía correo electrónico. Por parte de importadora y exportadora de equipos municipales SADCB 1, la primera pregunta es, ¿tipo de licitación? De acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Compras Gubernamentales de las Naciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, el carácter de la presente licitación es local, entendiendo que es local cuando únicamente pueden participar los proveedores de domiciliados en el Estado de Jalisco. Solito este comité se considera el tipo de licitación como nacional y de esta manera poder obtener grandes beneficios por la competencia generada a nivel nacional. La pregunta número 2. Especificación de lo requerido. Anexo 1. Compactador tipo carga trasera de 22 y D3 de capacidad. Las características solicitadas corresponden a un fabricante y marca en específico, por lo que les solicitamos que acepten las características de ingeniería, diseño y marca de cada fabricante. A concursar de esta manera no estaremos limitando la participación. La pregunta número 3. Características, pesos y dimensiones. Todas y cada una de las características aquí mencionadas pertenecen en una caja compactadora con nombres de fabricante y marca. Solitamos que acepten las características de cada participante. De no hacerlo se limitaría a toda competencia y se violaría el artículo 59 de la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. La pregunta número 4. Se solita que los estribos no sean todo lo ancho, ya que si se utiliza el sistema para levantar el contenedor, estorbará para este fin. Si no, deberá colocarse en la parte lateral de la tolva. Pregunta número 5. Construcción de la casa, diseño rectangular. Se solita que los materiales utilizados en su construcción, lo que es el piso, el techo, laterales, postes y guías, dependerán de la ingeniería y diseño desea de cada fabricante. No se puede limitar la ingeniería y el diseño de cada fabricante solo por beneficiar a un solo fabricante. Y nuevamente mencionamos la aplicación del artículo 59, punto tinto, inciso 3, inciso 5. Pregunta número 6. Escudo compactador. Tolva trasera, cortina, pala, soldadura, cilindros hidráulicos, sistema hidráulico, depósito de aceite y pintura. Lo mismo que el punto anterior, no se puede limitar la ingeniería y el diseño de cada fabricante, por lo que le solicitamos la libre participación con el diseño y ingeniería de cada participante. Y nuevamente mencionamos la aplicación del artículo 59, punto 5, inciso 3, inciso 5. Inciso 3, inciso 5. Pregunta número 7. Sistema de elevación de contenedores de 12.000 libras para compactador de 22 y D3 de carga trasera. Se solicite, se acepta el sistema de elevación de contenedores utilizados en un elemento diferente. Se utilizará un wish hidráulico con capacidad de 9.000 libras y se eliminarán las poleas de estructura para sujeción de cilindros. Todos los demás elementos serán de acuerdo al diseño de cada fabricante. La pregunta número 8. Título primero, disposición general del capítulo único. Artículo 1. 1. La presente ley es de orden público y de interés social y tiene por efecto regular los procedimientos de contratación para la adquisición de bienes, arrendamientos y contrataciones de servicios que realice el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, sus dependencias centralizadas y para estatales, el Poder Judicial del Estado de Jalisco, el Poder Legislativo del Estado de Jalisco, la Administración Pública Municipal Centralizada y Paramunicipal y los órganos constitucionales autónomos como consecuencia de... Artículo 2. Para los fines de esta ley se entiende por Número 10. Investigación de mercado técnica usada para identificar la característica del mercado de bienes y servicios específicos a fin de proveer el área requiriente de información útil para planear la adquisición y arrendamiento de los bienes o la prestación de servicio. 9. Condiciones de pago se solita, se acepte un anticipo hasta por el 50% del contrato y el 50% a la entrega. 10. Fecha, lugar, condiciones de entrega se solita que la entrega de los bienes sea a los 45 días hábiles. 10. Por parte de LDR, solución, SADSB, se hicieron algunas preguntas. La pregunta número 1. Se solita a la convocante a aceptar las especificaciones propias de cada fabricante en la caja compactadora y el chasis del camión, siempre y cuando las especificaciones sean iguales o superiores a los solicitados en el anexo 1. Asumiendo que el comité posteriormente a su análisis y discusión es quien tomará la decisión de adjudicar la mejor opción otorgando al municipio las mejores alternativas de calidad y precio, ya que los requisitos que deberán cumplir los interesados para poder participar en el procedimiento deberá limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica tal y como lo establece el artículo 29, fracción quinta de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en orden de derecho del concepto de supletoriedad de ley, asimismo una de las facultades con que cuenta el comité y su presidente del mismo STON, remover sobre las propuestas presentadas por los participantes en el procedimiento de adquisiciones con la finalidad de obtener las mejores condiciones de calidad, servicio, precio, pago y tiempo de entrega ofertado por los proveedores, fracción quinta, página 17 de las bases y el artículo 24, fracción séptima y veintiuna de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios y por parte de su presidente del comité, orientarlas y procurarlas como la marca los siguientes artículos, fracción de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco que son los municipios, el artículo 30, fracción quinta, orientada a la sesión y la resolución del comité de los criterios económicos, eficacia, transparencia, imparcialidad y honradez que deben de concurrir en la función de las decisiones y enejenaciones. El artículo 30, fracción sexta, procurar que las acciones y resoluciones del comité obtengan a favor del ente público las mejores condiciones de calidad, servicio, precio, condición de pago y oportunidad en el abastecimiento y someterlas a una consideración del titular, del ente público o de su órgano de gobierno. En su caso, autorizar los presupuestos no previstos en la misma fracción 62, artículo 24 de las bases de la fracción octava de la página 17. Asimismo, solicito a la convocante tomar en cuenta tal y como lo establece la Ley de Compras Gubernamentales en la generación de contrataciones y servicios del Estado de Jalisco y su municipio, lo siguiente. Artículo 24, fracción 21. Decidir lo consciente respecto a las situaciones extraordinarias que presenten en el ejercicio de sus funciones, observando siempre los principios de economía, eficacia, transparencia, imparcialidad y honradez. Ya que en caso de no ser aceptada nuestra pregunta anterior, no se estaría apegando a la Ley, facultándonos a actuar como lo marca el artículo 90 al 109 de dicha Ley, tomando en cuenta y basándonos que proponer las bases sobre las cuales sabrá convocarse a la dictación pública la adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes con transversión de servicios. En el artículo 24, fracción 11, donde nos están limitando la participación a este concurso, como ustedes lo indican en las bases, la asistencia de los participantes a la Junta aclaratoria no es obligatoria, sin embargo, su ausencia será bajo su más estricta responsabilidad ya que deberán aceptarlo ahí acordado, en el entendido que en la misma no se podrán modificar los aspectos técnicos de la adquisición en la página 3, inciso G. Pregunta número 3. Se solicita a la convocante ampliar los plazos de entrega de los equipos. Pregunta número 4. Solicitamos a la convocante en caso de mi representada sea adjudicada, nos acepten entregar en una misma póliza las dos garantías, tanto de la de lo cumplimiento como los defectos y vicios ocultos. Por parte de la empresa Ingeniería Metálica y Maquinaria de Mexicana SADCB, tenemos cuatro preguntas. La primera es, documentos dentro de la propuesta técnica número 5 solicitan cartas de respaldo del fabricante donde nos respalden en la presente legislación. Nosotros como fabricantes carroceros no nos expiden este tipo de cartas, por lo que le solicitamos a la convocante de la manera más atenta aceptar las cartas de distribución. ¿Aceptarían la convocante mi propuesta? Pregunta número 2. 1. Caja compactadora y chasis cabina. Las especificaciones de la caja compactadora de basura y del chasis cabina son mínimas. 3. Anexo 1. Caja compactadora. En las especificaciones de la caja compactadora de basura vemos que van dirigidas a una marca en específico. Por tal motivo le solicitamos a la convocante a aceptar un diseño de acuerdo a cada fabricante. 4. Respetando los calibres, medidas y las capacidades volumétricas con el afán de no violar patentes e incurrir en delitos de propiedad industrial. Además en apego al artículo 29 de la ley federal de adquisiciones donde manifiesta que debe existir un libre participación. La pregunta es, ¿aceptaría el convocante nuestra propuesta? La pregunta número 4. 1. Chasis cabina. 1. A favor de confirmar si la cabina será extendida o cap o ver. 1. Por lo anterior expuesto por los proveedores de este H... 1. Ya. 1. Bueno, aquí el licenciado. 1. Gracias, con su venia presidenta. 1. Bueno, como pueden observar, si hay muchas preguntas en el personal por parte del área requiriente al momento de elaborar su anexo 1 y también por solicitud de los propios participantes, proveedores participantes en el cual nos están manifestando que estamos limitando la participación de los demás, yo propondría y pondría a consideración de este comité que se declarara cancelada esta licitación, esperando que el área requiriente aquí el licenciado Fabián presente, envíe nuevamente su anexo 1 de conformidad un poquito más amplio y asesorándose desde aquí del comité con los expertos para poder tener mayor participación y no limitar la convocatoria a una sola marca como están manifestando y así también pues dándole la mayor transparencia a esta licitación. Muy bien. Entonces, pues... ¿Se meten a votación? ¿Se meten a votación? ¿A favor de que se cancele la presente licitación? ¿Con un nuevo proceso? ¿Aprobado por unanimidad? Perfecto. Entonces, ¿se da lectura, de acuerdo? Sí. Por lo anterior expuesto, que le dimos ya lectura a todas las preguntas de los proveedores que nos hicieron llegar las preguntas, ya en el caso también las ciudades vinieron aquí mismo incluidas. Por lo anterior expuesto y por los proveedores de este H y Comité de la Afición, resuelve lo siguiente. Con fundamento en el artículo 71, numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco, este H-Comité en conjunto con el área requiriente se cancela la presente licitación en virtud que se detectó. Para continuar con la presente licitación se puede ocasionar daños o perjuicios a la convocante o al área requiriente o a terceros. Por lo que este H-Comité de Aficiones instruye al área requiriente a volver a realizar su solicitud de licitación con los nuevos aspectos técnicos que requiere, informando señalado como anexo 1 y presentarse a este comité para una revisión a fin de poder realizar la nueva convocatoria en nueva fecha. Y siendo las 11.49 horas del día, del día 10 de diciembre del 2019, se dio por terminar la Junta de Aclaraciones, cumpliendo con la estructura de la calendarización de la realización pública local, ADQ, diagonal LPL, diagonal 026, diagonal 2019, y cancelando la presente licitación por motivos antes expuestos y en espera de la información por parte del área requiriente a fin de elaborar la nueva convocatoria. Firman los participantes que no hayan terminado. Gracias. 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 Gracias.